Anillo de bodas Anillo que es símbolo de nuestro amor Que unió para siempre y por toda la vida A nuestras dos almas delante de Dios Hoy vive sufriendo no más por mi culpa Perdona lo injusto que fui sin querer Creyendo que solo con mucho cariño Podría darte todo, maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miserias Te he dado dolor Y yo que te quiero Que vale el cariño Si no puedo hacerte feliz con mi amor Si algún día recuerdas Al pobre que sufre Que lucha y se arrastra Por querer vivir Jamás lo malditas Que al fin fue un bendigo Que quiso elevarse Por llegar a ti Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Que uniera a los dos Gracias.